¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien moso aquí, viviendo en mi interior En este mundo destrozado, que tal por vivir en Tu sinfo de verdad, son frías para ti La realidad, sin recifrar, quisiera comprender Mi alma ya está tan destrozada, ni respirar poder Me romperé, no quemaré, me perderé, me viajaré Pero hasta te encontraré Temblando en un mundo extraño y distorsionado Yo poco a poco desaparezco Ya no me busques, yo no te quiero ver No soy el mismo En este mundo que alguien ha dibujado Tan solo sé que yo quiero hacerme daño Recuérdame siempre como solía ser Suplente y tranquila Esta infinita soledad me atrapará por siempre Me trae hoy tanto valor, mi pasado inocente Me frenará, me atará, me desastará, me atará Me frenará, me atará Me frenará, me atará, me atará, me atará, me atará He cambiado tanto, jamás seré el mismo Si seguimos atados, caemos al abismo Me romperé, no quebraré, me perderé, me encontraré Pero no quiero corrompartar Blanco en un mundo extraño y distorsionado Ya poco a poco desaparezco Ya no me busques, pues no te quiero ver No soy el mismo Trapa solitaria que ha sido ideada Se acerca pero antes de que sea desatada Me recordarás como solía ser Sonriente y tranquila Nunca lo olvides, nunca lo olvides Nunca lo olvides, nunca lo olvides Me transformé y me siento paralizado En ese paraíso que nunca he tratado Recuerda de siempre como solía ser Explícame Explícame Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior Hola, soy YouTube Mil gracias por este video Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba Y si quieren ver más videos, no olviden suscribirse haciendo click aquí Desde hace rato me habían pedido que hiciera esta canción en español Y por fin pude sacar el tema para hacerlo Tenía planeado utilizar la versión de doble cero Que es muy popular en YouTube Pero a la hora de cantarla no sentía que realmente capturara la esencia de la versión original Entonces decidí hacer mi propia traducción Y creo que con esta versión realmente van a poder entender un poco mejor Sobre lo que trata la canción original Como siempre, los invito a que me apoyen comprando mis covers a través de iTunes, Google Play, Amazon O Louder O que los escuchen a través de Deezer y Spotify Siempre están en la descripción los enlaces Si les interesa apoyarme un poco más Los invito a que conozcan mi página de Patreon Si todavía no entienden cómo funciona Patreon Los invito a que hagan clic acá Para que vayan a la página Y allá van a encontrar un video donde les explico cómo funciona la plataforma Allá también pueden encontrar las versiones karaoke de todos los temas que he subido al canal Como siempre, gracias a Mandarina, a Manuel y a Positive Vip por su apoyo Al igual que todas las personas que ya me están apoyando a través de Patreon Les envío un abrazo gigante Por acá les dejo algunos videos del canal Para que pasen a verlos Todavía hay algunos videos del canal que están solamente en japonés Así que si les interesa escucharlos en español No olviden dejarlo en los comentarios Bueno, eso es todo por ahora No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video ¡Masta, né!